Suena raro, pero Florentino no ha sido protagonista en el cierre de fichajes. Contra Natura no ha perpetrado ninguno de sus clásicos bombazos de fin de fiesta. Ni de entrada, ni tampoco de salida. Alguien le ha hecho entender este verano que el camino de la compra no tiene por qué significar necesariamente el camino del éxito. Y más cuando esta vez... Tenemos una plantilla espectacular, imposible de mejorar. Una plantilla espectacular, imposible de mejorar, que ha hecho que tocar pueda estropear. Lejos quedaron ya los finales de mercado frenéticos en los que se concretaron sobre la bocina grandes cracks como Ronaldo, el otro Ronaldo, Bale, Ramos o Modric. Al igual que sonadas ventas y aún más sonados patinazos como el del año pasado con el fax de Manchester Escacharrao. Consecuencia de lo cual se ha producido uno de los fenómenos más extraños del verano. El Madrid ha tenido superávit tras el mercado, es decir, ha vendido más de lo que ha comprado. Ha ganado pasta. Sus compras se han limitado a los 30 millones de la repesca de Morata y ha vendido jugadores por valor de 35 millones. 5 milloncejos que se ha sacado Floren y aún así sigue habiendo conformado una... Plantilla espectacular, imposible de mejorar. Esta vez la fórmula de la felicidad le sale gratis. Entrenador contento con la plantilla que quiere tener. Algunos de los mejores cracks que existen. 5 millones ganados y qué más se puede pedir. Porque ¿qué le vas a comprar a alguien que ya lo tiene todo?